2 2 3 4 7 7 8 8 8 8 9 10 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17 18 20 21 22 22 ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Ahí voy! ¡A ver! ¡Enteraste! ¡Enteraste! ¡Por atrás, por atrás! ¡Por atrás, por atrás! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete al tipo ya! ¡Y ven que se está abriendo! ¡Aquí se lo va a poner el culo! ¡Vale, Dios mío! ¡Ahí vamos, Dios mío! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí lo comandante Max Jiménez! ¡Max Jiménez, mira! ¡Aquí está tu amigo Los Alredo, ve! ¡Ahí se va la Interceptora, por ahí en ese lado! ¡Allá va! ¡Por dos, aquí mismo le estamos percibiendo! ¡Vegate! ¡Dice!